¿Qué tal amigos? Estamos en una nueva fecha del Club del Mes de Móvil. Y los ganadores esta vez son nuestros amigos de... ¡Autónoma Riders! Estamos aquí con dos integrantes del Club Autónoma Riders. Estamos con Luciano, que es presidente, y con Andy, que es vicepresidente. Cuéntanos, Luciano, ¿qué requisitos hay que tener para poder ingresar al club? No, ningún requisito, simplemente es amor a las motos y amor a rutear. Andy, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de venir hoy día aquí a Aventuras SBX a compartir un jueves montero con móvil? No, muy chévere, la verdad, compartir con toda la familia, la clase que nos dieron, fue algo muy dinámico y que la verdad, bueno, en mi caso aprendí mucho. De la charla lo que más me gustó y aprendí fue el tema de lubricantes, ya que no tenía noción mucho de ello. Y ahora sé un poco más de eso y sé cómo cuidar más el motor. Bueno, lo que más a mí me ha gustado ha sido acerca de cómo se realiza el procedimiento del aceite, cómo lo producen ustedes, y más que todo la explicación del señor, porque la verdad estuvo excelente. Así que ya lo saben, ellos son de Autónoma Riders.